La ISO 3.000 permite que la dirección determine el alcance. Entonces puede ser gestionar un tipo de riesgo en particular, a lo mejor derivado de las necesidades o del contexto de la organización, o gestionar todos los tipos de riesgos que pudieran enfrentarse a la organización. Y la orientación de costo de RM si es específico a la parte de los riesgos estratégicos. Entonces hay una diferencia. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani. Hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio creado especialmente para aprender sobre la gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio tenemos un invitado de lujo desde México. Está con nosotros Óscar González, quien es doctor en Ciencias Administrativas de la ESCA, el Instituto Politécnico Nacional. Su experiencia laboral abarca desde inspector de calidad hasta gerente corporativo de calidad. Actualmente dirige su despacho en asesoría en calidad integrada, en la cual proporciona asesorías y capacitaciones en sistemas de gestión, administración de diferentes direcciones estratégicas y auditoría de diferentes tipos. Es conferencista en diferentes foros nacionales e internacionales, entre ellos los foros mundiales de la calidad. Además, es catedrático a nivel posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM, la Universidad de La Rioja y la Universidad del Valle del México. Cuenta con varias obras publicadas, entre ellas el libro de gestión de riesgos en las organizaciones. Óscar, qué gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Nicole, buenas tardes. No, el gusto es para mí. Y gracias por la invitación de platicar este tema tan bonito de los riesgos. Vamos a estar muy entretenidos hoy. Es un tema que nos ha pedido mucho la audiencia. Aquí estamos, con todo gusto. Somos mexicanos. Me encanta tener ahora a Óscar con nosotros para poder hablar ahora sí del tema entre las diferencias de la ISO 31000 y COSO-RM. Así que, Óscar nos va a estar hablando sobre este tema. Vamos a estar conociendo más con él sobre este interesante punto. Óscar, ¿te parece si partimos conociendo cuáles son los principales objetivos del COSO-RM y de la ISO 31000? Sí, sí, con todo gusto. Vamos a empezar. Mira, en realidad los objetivos son muy parecidos. Porque la norma ISO 31000 dice que la idea, el objetivo es proporcionar unas directrices para que las organizaciones puedan gestionar o enfrentar sus riesgos en las organizaciones. Esto es dar la pauta para gestionar cualquier tipo de riesgo y no importa la industria o el sector al que pertenece. Entonces, me parece que en su concepción, en su objetivo, es amplio y general. Ese es, por un lado, de la parte de ISO 31000. Y entrando en la parte del COSO-RM, bueno, pues aquí es donde se parecen. Es muy parecido. El objetivo es ser un marco de oferencia para la gestión de riesgo. Aquí viene una pequeña diferencia. Riesgos estratégicos o riesgos corporativos. Y es el tema que va tratando a lo largo del documento COSO. O sea, como que le da mucho énfasis a la parte de la estrategia y de esos riesgos que están vinculados a la estrategia. Y también un poco al desempeño de la organización. Si bien dice que se puede aplicar dentro de la organización, ¿verdad? Para mejorar su gestión, incluso dar confianza a las partes interesadas. Esa podría ser una primera diferencia significativa. Más adelante, en los textos de COSO, dice que sí se puede aplicar a toda la organización. Pero desde mi perspectiva, falta a lo mejor ese vínculo de cómo gestionar los otros riesgos. ¿Me explico? Los riesgos no tan grandes de las organizaciones. Pero en su concepción, se parecen mucho. Los objetivos son muy parecidos. Entonces, para ir definiendo bien. La diferencia es en los riesgos que está atacando. El COSO-RM me dice que habla más de estratégicos y administrativos, me parece. Y la ISA 31.000 abarca, pues imagino que una gama más amplia de riesgos. Claro, porque no establece si se trabaja con los riesgos estratégicos o los operativos o X. Claro. La idea es adoptar estas directrices para gestionar los riesgos de la organización. ¿Quiénes? Ah, bueno, pues ya la atereacción, ¿verdad? Define el alcance, ¿verdad? De aplicación de la gestión de los riesgos. En la ISA 31.000, permite que la aterección determine el alcance. Entonces, puede ser gestionar un tipo de riesgo en particular, a lo mejor derivado de las necesidades o del contexto de la organización. O gestionar todos los tipos de riesgos que pudieran enfrentarse la organización. Y la orientación de COSO-RM sí es específico a la parte de los riesgos estratégicos, ¿no? Entonces, hay una diferencia. Oscar, ¿me puedes aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de riesgos estratégicos? Para tenerlo súper claro. Bueno, esta pregunta es muy interesante. Porque normalmente en mi concepción, te voy a predicar de mi concepción, los riesgos estratégicos son los riesgos más grandes. Así como en una dirección estratégica tú defines una parte filosófica y defines unos objetivos estratégicos, se contempla que los objetivos estratégicos son los objetivos más importantes de la organización. Es la ruta que tú vas a perseguir, ¿verdad? Para hacer crecer a tu organización y demás. Entonces, los riesgos estratégicos están vinculados a esos objetivos estratégicos dentro de tu dirección estratégica, de la organización. Entonces, podrían ser uno de los riesgos más importantes que deberían plantear. Los riesgos más importantes a los que se enfrenta la organización. Es correcto. Quería que nos puedas explicar también qué enfoque o marcos de referencia de un CITIRIS COSO-RM e ISO 31000. Sí, aquí ya empezamos con algunas diferencias, ya más marcadas. En la parte del marco de referencia de ISO 31000, por sí misma la norma contempla todo un capítulo para definir el marco de referencia. Entendiéndose como marco de referencia, como el conjunto de políticas o elementos que le van a permitir a una organización hacer su gestión de riesgos de manera efectiva, ¿no? De manera eficaz y eficiente. Entonces, en la concepción de la norma, si no tienes un buen marco de referencia, pues a lo mejor tu gestión sí la vas a llevar porque vas a aplicar una buena técnica, una matriz de riesgos, ¿no? Pero va a estar, no sé, vacío o no va a tener soporte. A lo mejor eso es un ejercicio, pero sistemáticamente se te cae el ejercicio. ¿Me explico? Entonces, la norma 31000 dice, no, establece el marco de referencia. Entonces, nos da un capítulo especial para eso. El elemento central del marco de referencia es el liderazgo y compromiso. Entonces, ya de ahí me gusta porque, pues, viene en alineación a muchas de las filosofías de calidad, donde dicen que, pues, el cambio surge en realidad desde la parte de la alta edición, ¿no? Es la alta edición quien va definiendo la ruta y todo lo demás. Entonces, se alinea perfectamente. Luego habla de la integración por ahí, del diseño de este marco de referencia, la implementación, la valoración, la evaluación del marco de referencia y, si fuera necesario, la mejor. Y todavía no estamos hablando de la gestión de riesgos o de la identificación y evaluación de riesgos. Todavía no. Si no es la plataforma, ¿verdad? Que la norma me dice que se debería de crear en una organización. Bueno, eso es en cuanto a la norma ISO 31. Ahora vamos a ver al COSO, RM. RM. Bueno, no tiene una sección particular que se llame marco de referencia. Bueno, tenemos otro COSO. Ese se le llama el COSO, marco de referencia, ¿verdad? Es de la versión 2013. Pero ese es otro tema que en algún momento diré algunas cosas hoy. Bueno, regresando al COSO ERM. Bueno, por sí mismo se contempla como que su estructura, todos sus elementos son el marco de referencia para la gestión de riesgos. Entonces, repito, por el lado de ISO hay una plataforma, dice la norma, genera una plataforma, una base para que tú gestiones los riesgos. Y en el lado del COSO ERM dice, nosotros somos el mejor. La plataforma. Nosotros y todo lo que estoy definiendo, los componentes y los principios que vamos a platicar en breve, todo eso es el marco de referencia. Entonces, apégate a esto y vas a gestionar tus riesgos de manera artística. Sí, sí, es como una casa. Digo, valga la comparación. En una casa, antes de construirla, digo, salvo ciertos lugares, cierta geología de algunos terrenos, pues necesitan unos cimientos. Salvo algunos, a lo mejor nada más necesitarán una plancha de acero. Y bueno, bueno. Ahora, lo interesante del COSO ERM es que yo pienso dos cosas. La plataforma por sí misma o el marco de referencia de este COSO ERM, o bueno, ERM, es el COSO normal, el control interno. Entonces, el control interno funge como marco de referencia para la aplicación y de hecho se complementa, como que van así como de la mano. Eso no lo tenemos en la norma ISO 31000. Lo que hay del otro lado es que normalmente las normas ISO tienen unos sistemas de gestión. Los famosos 9001, ¿verdad? ISO 9000, ISO 14000. Y por ahí se solicita que se gestionen los riesgos del sistema de calidad o ambiental o X. Bueno, y entonces las organizaciones están agarrando del ISO 30000 para adoptar ciertos elementos e incorporarlos a su sistema de gestión de calidad o seguridad de la información o algún hotel. Y en el caso del COSO, pues los dos elementos, los dos modelos, los dos marcos de referencia se complementan uno con. O sea, podríamos decir que el COSO ERM es más efectivo si es que quiero empezar y necesito un marco de referencia. Este ya me está proporcionando algo más como la base con la que puedo empezar. Más bien diría que haz de cuenta como que hay un binomio. Me explico como que COSO ERM, si tú lo manejas de la mano con el COSO normal, con el marco de referencia COSO normal, allí vamos a tener, vamos a potencializar los resultados de la gestión, de la gestión de los riesgos y de la gestión global de la organización. Ok, y la ISO 30000 tiene, tiene su, este, ¿cómo se llama? ISO 30000, tiene su esquema, genera una base y gestiona tus riesgos. En la práctica sucede lo que te decía de los otros sistemas, pero si quieres después profundizamos más sobre eso. Y quizá a título personal, lo que te decía, el marco de referencia, si quisiéramos analizar solo el COSO ERM, quizá nada más, desde mi perspectiva, el marco de referencia podría ser la gobernanza, el control interno y esa gestión del rendimiento. Y esos elementos de la organización pudieran estar ahí soportando toda la gestión de riesgos. Podría ser desde mi perspectiva, ¿no? Particular. Oscar, sí, estábamos hablando de diferencia, entonces pongamos toda la carne al asador con este tema. Esto está bueno. Estamos hablando de, esta es una de las principales diferencias, pero cuéntame otras que consideres muy importante que deberíamos de conocer. Ah, bueno, por aquí hay algo interesante. Vamos, vamos. ISO 31000 maneja un capítulo particular para los principios, ¿ok? De hecho, son ocho principios que maneja. El primero es que la gestión tiene que estar integrada, el segundo es que sea estructurada y exhaustiva, el tercero es que sea una gestión adaptada, inclusiva, dinámica, mejor información disponible para su análisis, considera los factores humanos y culturales, que eso tal vez hablaremos un poco más tarde, y la mejora. Bueno, pero dicen, es como la administración. Los principios representan directrices de conducta. ¿Qué quiere decir? Que los que van a adoptar estos lineamientos del ISO 31000 tienen que adoptar estas conductas, tienen que adoptar estos principios, y entonces eso me llevará a una gestión adecuada de los riesgos. O sea, la organización estaría preparada para lograr una gestión exitosa de los riesgos, y hasta de su propia organización, de su propia gestión natural. Bueno, entonces son ocho, ocho principios que les acabo de comentar. La idea de los principios justamente es la creación y protección del valor de la organización, ¿no? Eso por ahí también se parece mucho a la parte del COSO. Y, bueno, del lado de COSO, R, M, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los famosos cinco componentes y veinte principios. Ah, ya se pone como... Ya, aquí entramos ahí. En el otro lado teníamos ocho, acá veintos. Porque tenemos cinco componentes y veinte principios. Cada componente se compone de una serie de principios. Y esto resulta en lo mismo que acabo de comentar. En la administración los principios me dan esa pauta de actuación, ¿ok? Bueno, ahora aquí lo interesante de cada componente, porque yo me he preguntado, bueno, ¿y qué es cada componente? Cada componente es como una función de la organización. ¿Me explico? Y en esa función de la organización necesitas desarrollar los principios, necesitas un nivel de actuación diferente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el componente de gobierno y cultura, que es el primer componente. Y maneja cinco principios. Dice, el consejo proporciona supervisión del riesgo, el bolsa establece la cultura operativa, define la cultura deseada, demuestra compromiso con los valores fundamentales de la organización, y atrae, desarrolla y retiene personal capacitado. Bueno, yo ahora les digo, el término de capacitado se me hace obsoleto, más bien es desarrollado personal competente, que me parece ser el término más actual, ¿ok? El segundo componente habla de estrategia y establecimiento de objetivos. Y este se compone de cuatro principios. Analizar el contexto del negocio, define el apetito de riesgo, evaluar estrategias alternativas, y formula objetivos de negocio. El tercer componente es la parte de desempeño. Identifica el riesgo, evalúa la severidad del riesgo, prioriza el riesgo, implementa respuesta ante el riesgo o los famosos tratamientos, y desarrolla el portafolio de los riesgos. Ese es el tercer componente con sus principios. El cuarto componente, evaluación y revisión. ¿Qué es lo que tengo aquí como principios fundamentales? Evalúa los cambios sustanciales, revisa el riesgo y el desempeño, y persigue el mejoramiento de la gestión en riesgos empresariales, ¿ok? Ese sería el cuarto componente. Y el quinto componente, habla de información, comunicación y reporte. Eso es esencial, ¿no? Y los principios son tres, particularmente. Dice que hay que aprovechar la información y la tecnología, más en estos días, ¿verdad? De días tecnológicos. Comunica información sobre los riesgos. Claro, informa sobre el riesgo, la cultura y el desempeño. Entonces, creo que eso es lo más importante del modelo COSO-RN. Porque, bueno, incluso, mira, voy a comentarte una pequeña gran diferencia. Por aquí lo tengo anotado. Ahorita, si quieres, vamos a la estructura, a su contenido. Pero, mira, nada más por comentarte aquí, la norma ISO 31.000 contiene solamente 24 páginas. Está pequeñita, está de una lectura ligera, amigable. El modelo COSO-RN contiene 120 páginas. Bueno, depende de cuál tiene la versión en inglés o la versión en español. Entonces, aquí también hay otra diferencia. La norma ISO 30.000, me parece que por su naturaleza, su construcción, es más digerible, ¿no? Es más sencilla, ¿verdad? Y la parte del modelo COSO-RN es como un manual completo. O sea, me va definiendo que la estrategia se hace así, me da ejemplos. Entonces, es más como, no sé si valga la expresión, como un libro de texto para gestionar los riesgos empresariales. Me va dotando de información, de ejemplos, y me va llevando de un componente al otro, tal, tal, tal. Entonces, ahí también hay unas diferencias, ¿no? No sé si el volumen del libro permita, o evite que algunas personas lo lean, ¿verdad? Porque me lo tengo que leer así en varias semanas, en varios días, me explicó. Por ahí podría ser. A diferencia de 20, 24 páginas. A diferencia de 24, a 120, ¿no? Pues me tengo que sentar y estudiar el manual, ¿verdad? Y ya pasé de un capítulo, y luego voy al otro. Mira, son 10 capítulos del COSO-RM. Desde la introducción, si viene la comprensión de los términos, la definición de los componentes, solo de los principios, y luego ya viene cada componente con su principio. Y cada principio, pues, tiene varias páginas, ¿no? Entonces, hay que leerlo, porque tiene como subcomponentes, ¿verdad? Que le dan vida a la aplicación del principio. Entonces, si se hace bastantito largo el análisis de este documento, hay algunas diferencias, ¿no? Si me permites también, voy a platicar de una, también una diferencia significativa y no. Ahorita vamos a verlo. Hay un capítulo, en la norma ISO 31000, que se llama Proceso. Ese es el capítulo 6 de la norma. ¿Qué es lo que está aquí en este esquema de esta, de la norma? Bueno, pues, está un modelo, está un diagrama, está un modelo, y contempla varios elementos. Uno de estos elementos contempla los tres, lo que yo llamo los tres, o las tres etapas, o fases, o acciones, grandes acciones, para gestionar los riesgos. Ahorita los cubrimos. Porque estos los vas a ver ilustrados en muchos textos, en muchas metodologías, y ahí está. Bueno, en adición a eso, habla de la comunicación y consulta, y lo interesante es que, en el esquema, en el diagrama, esa comunicación y consulta, la ubica en todas las etapas del análisis y evaluación de los casos. Como transversal, ¿no? A todo. Más bien es como vertical, pero en diferentes momentos. No solamente al principio, cuando estableces, digamos, el objetivo, y al final, ¿no? Para ver si alcanzaron el resultado. No, sino en todas las etapas, vas diciendo, tiene que haber comunicación y consulta, tiene que haber comunicación y consulta. Eso me parece que es bastante importante. También el seguimiento y revisión, como se complementa, también tiene que ser así, vertical, pero en diferentes momentos. Después tiene un elemento, que se llama establecer el contexto. O sea, lo que dice la norma, como la mayoría de las metodologías, pues tienes que saber el contexto, qué estamos hablando, y una vez que tengamos ese elemento, entonces ya proceso, procedo, perdón, al proceso de evaluación de los casos. Y es aquí donde vienen las tres etapas que te comento, que son identificación del riesgo, análisis del riesgo, y la valoración o evaluación de los casos. A veces me gusta a mí decirle estimación, porque no hay un valor como tal, aunque algunas técnicas te dan un valor, pues esto es probabilístico, entonces no hay un dato exacto del riesgo. Entonces, por eso a veces me gusta llamarle también estimación. Una vez que se cubre este proceso, lo que viene es el tratamiento del riesgo, y complementa el esquema con el registro y el informe. Entonces, el esquema es lo suficientemente sencillo para entenderlo, incluso a la vista, y decir, ah, pues aquí está el asunto, aquí están las etapas, claro que da una explicación la norma de cada uno de los componentes que te acabo de mencionar. Bueno, ahora, esa es la norma ISO 31000, eso me parece que es una ventaja de la propia norma, porque sí te va dando un capítulo particular para cada uno de estos elementos que estoy comentando. Bueno, y así estructuraditos, ¿no? Haz primero esto, luego sigue el otro, luego otro, hasta que ya terminas con el importe. Bueno, ahora, en el costo R, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya ves que hablaba de los componentes y sus principios. Bueno, pues esas etapas fundamentales que acabo de comentar, por ejemplo, en el componente de estrategia y establecimiento de objetivos, ahí dice análisis del contexto. Ah, sí lo tiene. Pues dices, ah, ok, está bien, sí vamos bien. Después en el otro componente, esa es la diferencia, que cambiamos de componente y hablamos del componente de desempeño, y ahí aparece identificación del riesgo. Ah, ok, y vamos también bien, y luego me voy a repetir otro principio, evaluar la severidad del riesgo, y luego implemente respuestas ante el riesgo, o implemente el tratamiento de la riesgo. Entonces, aunque estén dos, ahí está también en el costo R. no le llama así proceso, ¿verdad? De identificación y evaluación del riesgo, como si la 31.000, pero sí está presente en el modelo COSO. me parece que son ahí algunas cuestiones, pues, bonitas, ¿no? De diferencia y también cierta similitud, ¿no? Sí, entendí bien. Cosa, tiene, bueno, el análisis de contexto, la identificación de los riesgos, pero, por lo que te estoy entendiendo, es como más detallado que lo que te está dando la ISO 31.000. Sí, 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 porque el ISO 31, te digo que me dice, haz esto, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, haz de cuenta, ¿no? Contexto, identifica, analiza y evalúa. Ajá, dale tratamiento e informa. Así, así muy, muy plano, muy, muy, muy sencillo, muy directo. Muy al grano, entonces. Y acá en el COSO, como son, como te digo, cada componente, ah, entonces te dice, para analizar el contexto, mira, es que el contexto de la organización, por aquí se fue, ah, ok, ya, ya te dice el concepto, bueno, ahora vamos al otro punto. Hay que definir, si me explico, acá en el COSO es así, como que, más amplio, o sea, como que te digo, ya ves que te decía que es como un libro de texto, que te va diciendo todos sus elementos, para que el lector, pues vaya entendiendo, entonces, a lo mejor sí está bien, no sé si para alguien que no conoce mucho, pero a lo mejor alguien que tiene mucho apetito de ya gestionar sus riesgos en la organización, podría decir, podría decir, ah, ahorita me voy en el ISO, y después sigo, sigo analizando el COSO, ¿me explico? Podría ser una cosa así de esta naturaleza, ¿no? En mi percepción, por supuesto, ¿ok? Yo justo te iba a preguntar eso, o sea, si yo estoy empezando en gestión de riesgos, ¿cuál sería, como la que podría ir de frente a, a empezar a ejecutar dentro de mi organización? Lo que me estuve haciendo es como, si tengo prisa, si quiero implementarlo ya, me voy con la ISO 31.000, y empiezo a ver tal y tal cosa que tenga, y después ya, imagino que para un desarrollo más a profundidad, de mi gestión de riesgos, me voy a COSO. Sí, por supuesto que sí. Lo que has comentado, me parece que es correcto, desde mi experiencia y perspectiva. Bueno, lo que habría que considerar, por ejemplo, son dos cosas, y entonces a lo mejor aquí, hablo de un tema que, que sería algo así como, ¿qué otras consideraciones debería de tener? o ¿cómo es que las organizaciones están llegando a pensar en el ISO 31.000, o a pensar en el COSO de REN? Y entonces, mira, aquí tiene que ver un poco con la historia. Bueno, resulta que en las nuevas versiones de las normas ISO de sistemas de gestión, el sistema de calidad, el sistema ambiental, y esos otros que te he mencionado, bueno, hay un apartado que dice, necesitas analizar tus oportunidades, tus riesgos y oportunidades. Y entonces la pregunta era, sí, sí, soy gestional de la calidad, pero ahora me dicen que, en mi sistema de gestión, yo debo de incorporar el análisis de los riesgos y oportunidades. ¿Y cómo le hago? Y entonces, como que la pregunta era, bueno, ISO 9.000, o ISO 14.000, pues aquí está, lo define ISO. Oye, ¿y no tiene ISO o alguna norma o algo para la gestión de los riesgos? Ah, sí, mira, la primera versión salió en el 2009, y la segunda ahorita en el 2018. Ah, pues, pues préstamelas, ¿no? Entonces, ya estudian la norma ISO 31.000 y la incorporan en el sistema de gestión. Ahora, cuando hablo del sistema de gestión, es como un sistema de control interno de las organizaciones. Es un sistema de control enfocado o a la calidad, o a la protección ambiental, o a otros temas, a la seguridad de la información, o a la anticorrupción, ¿no? Bueno, de este lado del pozo, ¿qué ha pasado? que en las organizaciones donde tienen un área de contraloría o un área de control interno, dicen, no, pues vamos a empezar a implementar el coso, el marco integrado, el normalito, digamos. Ok, y aquí ya tenemos los elementos de control, ¿verdad? De los componentes de control interno, ah, pues es el análisis de análisis, ¿no? Entonces, la evaluación de riesgo, y entonces, ah, pues ya los empiezo a analizar, porque el mismo modelo me da algunas herramientas, pero cuando surge este, dicen, no, pues de aquí soy, ¿no? Entonces, ya lo adotan, ¿me explico? Entonces, esa es como la línea. Ahora, si yo no tengo nada, yo digo, primero échale un vistazo aquí al ISO 30.000, y después ve incorporando, si quieres, otros elementos de control interno, y luego ya métete al coso de RME, y yo creo que la combinación de los dos, en las organizaciones, va a ser una bomba, pero importantísima, me parece, ¿no? Desde mi perspectiva y experiencia. Juntos deben de potenciar enormemente esa administración de riesgos en las organizaciones. Sí. Bueno, entonces estábamos hablando un poco de las diferencias en cuanto a estructura, lo primero que me estaba diciendo de los principios, de los componentes, también del alcance que puede tener tanto la ISO 31.000, como el coso de RME. Ahora, Oscar, me gustaría hablar sobre cómo aborda tanto el coso de RME, la ISO 31.000, el concepto de cultura organizacional en relación a la gestión de riesgos. Es un tema tan importante que siempre preguntan sobre la cultura organizacional, ahora, ¿cómo se aborda en estos dos marcos? Es un tema bien bonito, es la cultura organizacional. Quizá lo primero que hay que empezar a definir qué es la cultura organizacional, porque a veces no lo tenemos tan claro, ¿verdad? Un repaso, vamos a hacer. Sí, como un repaso, así como hace un poquito la parte de procesos, un repaso de la, de qué es la cultura organizacional. Pues la cultura organizacional, digamos que es la, la, la interacción, o el resultado de la interacción de diferentes componentes. Por un lado tenemos los componentes, digamos, o lineamientos, directrices, políticas, lineamientos, procedimientos, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos las conductas y tenemos a la gente con sus características, ¿no? Con sus experiencias. Cuando se mezcla eso en una organización, el resultado es una cultura, una cultura organizacional, única y particular para cada organización. Bueno, una vez que entendemos eso, digo, una, una vez que entendemos ya que es la cultura organizacional, diríamos que para las dos, para los dos grandes modelos que estamos analizando, tiene que ver, o es muy importante, esa cultura organizacional. Desde que la norma ISO 31000 va definiendo un principio sobre los factores humanos y culturales, ya dice que es bien importante que tienen una incidencia en la atención de los riesgos, a todos los niveles. ¿Verdad? Es que si la expedición no define esas directrices, no define sus comportamientos, ¿verdad? Pues abajo van a hacer lo que quieren, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor ahí para, nos encontraremos con un mando medio, un mando X, que no, 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 tenemos que darle estructura. Entonces, todo eso va, va haciendo que la organización se mueva de alguna, de alguna manera, a un ritmo. ¿Ok? ¿Ok? Y también ya en el desarrollo de lo que es el marco, el marco de referencia, recordando que esta norma de 31000, si me dice que establezca un marco de referencia, me dice, ojo, porque tienes que analizar el contexto y su organización, ¿verdad? El contexto de la organización, perdón. Y entonces me da dos pautas. Tienes que analizar los elementos del contexto externo y ahí aparecen factores sociales y culturales y dice, ojo, no los cuides, porque también en el contexto interno tenemos la parte de la cultura organizacional y también eso afecta. Entonces, analízalo, defínelo, ¿no? O sea, por lo menos tenlo en consideración, porque si no lo consideras, al ratito cuando estés gestionando tus riesgos, se te puede caer. Digamos, ¿no? Eso es lo que me está comentando ahorita, la norma ISO 31. Ahora, del otro lado, del costo, ¿qué es lo que me dice? Ah, también tengo un precio. Entonces, ahí hay una alianción. Sin embargo, dice el principio, la cultura deseada y que la organización debe determinar, por así decirlo, o debería, vamos a ponerlo en este verbo, porque no suene tan rudo, ¿verdad? Debería determinar cómo quiere que sea su cultura organizacional. Entonces, eso a lo mejor me da una pauta, diferente. En el ISO 31.000, me está diciendo, analiza los elementos de la cultura en el contexto interno y externo, ojo porque te pueden afectar. Quizá esta parte del curso sí me gusta, porque dice, no, tú determínalo, determina qué características debe tener la cultura. Pero no te da una pauta. Sí, sí, y eso es lo que me parece que es importante. Y además, la alta dirección sí debe sentarse y definirlo. Quizá el problema sea eso, porque, no sé, pues, ha sido organizaciones organizaciones. Las organizaciones grandes, transnacionales, SWAC, desde una empresa que ha rimbombante, pues, a lo mejor sí tienen alta dirección bien entrenada, bien preparada, ¿no? Competente. Pero habrá otras organizaciones que a lo mejor no. O sea, ahí tendríamos un problema, ¿no? Claro. Normalmente yo he escuchado ese problema. Claro. Que la alta dirección no se llega a involucrar con el proceso de riesgo. Y, bueno, los oficiales de cumplimiento están tratando, los analistas de riesgo, pero, pues, la cultura siempre es un poco difícil en muchas organizaciones. No digo que en todas, como tú, pero, pues. No, no, no. O sea, por supuesto, hay organizaciones con una cultura muy buena. Por ejemplo, yo te contaré una experiencia hablando de la cultura, fíjate. Y voy a hablar un tema así rápido, si me lo permites. Por ejemplo, de sindicatos. Yo tengo dos experiencias profesionales, al principio, muy al principio de mi carrera, de sindicatos blancos. No sé si se entiende este término en Latinoamérica, pero serían sindicatos que son propositivos, ¿no? Que no solamente, este, hacen lo que aquí me dijo, llamamos la grilla. Ah, es que no, no me pagan nada. No, sino, ok, requiero que me pagues más, pero, ¿qué más elementos me tienes para que haga mejor mi trabajo? Ah, pues, vamos a capacitarte, vamos a generar eso. ¿Sí me explicó? Y entonces, uno, en una de esas organizaciones donde, donde estuve colaborando, tenían la, pues, sí la costumbre de que cuando, seleccionaban un, un director, un líder del sindicato, al final de su periodo, lo despedían. Y a mí se me hacía raro, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones, tuvimos una colaboración importante con el sindicato y su personal, toda la empresa, y todos fuimos creciendo. Y yo me acuerdo que me, me acerqué al, al gerente de, de aquel entonces, si no me recuerdo, al licenciado Sergio Aguilera, le dije, oye, ¿y qué va a pasar con este chico? Porque este chico, independientemente de que es el líder sindical, es un buen trabajador, tiene buenas ideas con el proceso, y sus compañeros lo, le tienen estima, ¿no? Es que aquí, en el político, y oiga, ¿y por qué no lo, no lo regresamos a su empleo? Y a lo mejor hasta, le damos un, no sé, una promoción o algo, que se evalúe para ver qué puede hacer. Pues eso, fue un parteaguas, porque a partir de ahí, se cambió la dinámica. Entonces, haz de cuenta, lo que quiero decir es como, las costumbres, las ideas de la gente, en una organización que sí está, sí tiene elementos, puede modificar, favorablemente la cultura, puede evolucionar. Entonces, el tema de la cultura es, es bonito, ¿no? Y requiere de mucho trabajo con la gente. Entonces, para una gestión exitosa, pues la gente debe sentirse bien, ¿no? Exactamente, Oscar, como tú lo has dicho. Nosotros tenemos ahí, un par de capítulos en el podcast, hablando más a profundidad de cultura, para todos los oyentes que, finalizando este episodio, también quieran profundizar más en el tema, los invitamos ahí, a seguir escuchándolo. Oscar, yo tengo dos preguntas, así, ¿cuál es para ti? A ver, es sobre, quisiera saber, ¿cuáles son los requisitos, de informe y divulgación, establecidos, tanto por el COSO, como por la ISO 31000? Ya, ya, bueno, aquí hay también, otra diferencia significativa, me parece que, en la ISO 31000, y, sí me indica, como ya había comentado, dentro de este gran proceso, de análisis y evaluación de riesgos, sí me habla del informe y el registro, de necesidad de informar, ¿verdad? Pero me parece que no es tan, tan amplio. O sea, sí dice que necesito comunicar los riesgos, los resultados, proporcionar información para la toma de decisiones, ¿verdad? Y, y me dice que debe de considerar ciertos factores, las partes interesadas, ¿verdad? Las necesidades, requisitos de información, costos, tiempos, métodos de informe. Pero, sí me parece que, en esa parte, a lo mejor, es un poco limitada, la, 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 la directriz, o sea, yo lo siento así como, ah, bueno, genera tus registros, informa de los resultados, y vámonos, mételo al proceso, y si no es suficiente, pues después se mejora, ¿no? Digo, estoy exigiendo un poco, un poco, pero bueno, así lo percibo. Sin embargo, cuando entramos al informe de costos, ahí cambia la cosa, porque, mira, aquí tengo, el acordeón, dice todo lo que debe de incluir el informe. La vista del portafolio de riesgos, ¿verdad? El portafolio, ¿de qué se compone? El perfil de los riesgos, el análisis de las causas raíz, el análisis de sensibilidad, el análisis de los riesgos nuevos, los indicadores y medidas claves de desempeño, el análisis de tendencias, la divulgación de incidentes, infracciones, pérdidas, seguimiento de los planes, e iniciativas de gestión de riesgos, de los riesgos empresariales. Ah, entonces, este es un informe más completo, más dirigido. No me informes de otra cosa, infórmame de esto. Ah, bueno, si quieres agregarle otra cosa, está bien, pero no, tienes que informarme de estos elementos. Entonces, ahí me parece que es más completo el costo, en ese sentido, ¿no? Está muy dirigido y muy amplio. Diría que incluso los que estén gestionando los riesgos tendrán que tener información complementaria para entender cada uno de los requisitos de informe, ¿no? Es posible que algunos, y hasta qué se refiere, ¿no? Este, lo de las pérdidas. Ah, bueno, a lo mejor los contadores no pueden rápido identificar. Ah, las pérdidas, se refiere a esto, tal, ah, control de pérdidas. Sí, 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 está bien. Las medidas claves de desempeño, si las tengo, no las tengo, ah, entonces vamos a revisarlas, ¿no? Entonces, implica un trabajo más, más completo, ¿verdad? Del informe, en este sentido del costo. Sí, hasta ahora yo veo como una tendencia en ambos lados, por todas las preguntas que te estoy haciendo, ¿no? Hizo, si quieres empezar, si quieres empezar a saber, puntual. Y por lo que me estás contando, es como, COSO, si te quieres especializar, si quieres profundizar, más en el tema. Pues, esa es la conclusión que he llegado hasta ahora, por todo lo que hemos conversado. Sí, puede ser, puede ser, sí, sí, puede ser. Fíjate que aquí hay un detalle que no he platicado, si me permites, antes a lo mejor, no sé cómo, pero déjame por aquí, quería platicarte de, de algo de las definiciones, fíjate. Me parece que en ambas normas, hay una carencia de definiciones. Las dos normas tienen una sección de definiciones, pero me parece que son muy limitadas, me parece que faltan más definiciones que son importantes tratar. De hecho, la versión anterior de ISO 31000, la actual es la versión del 2018, la actual surgió en el 2009, tenía más, más definiciones, que permitían a los que van estudiando estas cuestiones de los riesgos, entender más justamente los elementos de la norma. Bueno, aquí en la parte de esta edición del COSO, sucede algo muy parecido. Sí me habla de algunos, de algunas definiciones, pero faltan algunos. Por ejemplo, en los dos me falta, es la estrategia, por ejemplo, esto que veníamos hablando. O sea, si el COSO está más enfocado a la parte de las estrategias, ¿y qué son? O sea, la gente sabe, ¿verdad? Que va a gestionar los riesgos, o la gente conoce qué es la estrategia, o cuáles son los diferentes tipos de estrategias. Por ejemplo, como eso, ¿no? Es un marco de referencia. Falta la definición. El marco de referencia, anteriormente, la norma ISO 31, decía, digo, más o menos la definición que te dije, conjunto de políticas, elementos que permiten coordinar, gestionar los riesgos. Ah, y eso te permitía entender, pues, su construcción, ¿no? Entonces, quizá falta en las dos, en los dos modelos, desde mi punto de vista, no, no dos capítulos, pero sí algunas definiciones que son importantes que son relacionados a los diferentes temas que se van tratando a lo largo de cada uno de estos textos. Y, por ejemplo, mira, aquí hay otra, digo, para rematar este tema que estoy comentando de las definiciones. Por ejemplo, veamos la definición que nos da ISO 31,000 de qué es riesgo. Dice, riesgo, el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Ah, caramba, me gusta porque es muy corta y, bueno, después nos va explicando, el efecto puede ser positivo o negativo, la incertidumbre, ah, sí, es el estado de conocimiento de la información que puedo tener del elemento de estudio que me permite saber si voy a alcanzar o no los elementos, los resultados. Y me gusta cuando refiere esta definición de efecto de la incertidumbre en los objetivos. Y te voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué me gusta? porque las organizaciones tienen objetivos, los sistemas tienen objetivos, los procesos tienen objetivos, los proyectos tienen objetivos, etcétera. Entonces, a través de conocer el objetivo me permite rápidamente poder llegar a identificar esos riesgos que están o que pueden afectar la conclusión del objetivo. ¿Me explico? Entonces, esa definición me parece bonita. Veamos a la definición que nos da COSRM y dice la posibilidad de que ocurran eventos y afecten el logro de la estrategia y objetivos comerciales. No está mal, está bien. Sin embargo, desde mi perspectiva, esta definición me orienta prácticamente a utilizar la matriz de riesgos donde yo hablo de la probabilidad o de la ocurrencia y hablo de la severidad o el daño que me podría generar un riesgo y eso me parece ciertamente limitante porque del otro lado de la norma no me dice que utilice una técnica me explico per se en la definición. Entonces, yo puedo definir una técnica facilita para procesos que no tengan una complejidad y otras técnicas más avanzadas para otros procesos para los sustantivos a lo mejor para los sustantivos ahí ponle la carne al grado entonces ahí utilizo metodologías herramientas que requieran de información procesamiento cálculo etc. ¿Me explico? y esa también me parece que es una diferencia interesante en estos dos modelos esa definición del riesgo ¿qué te parece? Súper interesante yo creo que yo creo que nuestra audiencia se va a quedar pensando en lo que nos estás contando ahora muy bueno tengo una pregunta más que quisiera hacerte y son las consideraciones adicionales o aspectos destacados que deberíamos tener en cuenta al momento de seleccionar e implementar COSORM o la ISO 31000 bueno esa es una interesante pregunta bueno para empezar creo que había comentado tradicionalmente el ISO 31000 se viene tomando fuerza porque los mismos sistemas de gestión de calidad ambiental y otros van solicitando riesgo y eso hizo mirar a la norma ¿verdad? y del otro lado pues el COSO que se viene implementando en las organizaciones el control interno que se viene implementando en las organizaciones la verdad o creó incluso la necesidad de tener este nuevo modelo entonces ok entendiendo esa parte si es importante ubicarnos para qué queremos gestionar el riesgo cuál es la necesidad de gestionar el riesgo me parece que eso es clave cuando nosotros determinemos qué qué modelo llamándole los dos tipos de modelos ¿verdad? a cada uno de ellos qué modelo es el que más me conviene qué es lo que persigo de esa gestión de riesgos y entonces ya poder ubicar con mayor facilidad como dices hasta a lo mejor no tengo nada puedo empezar con una y luego creo que esa es una conclusión bastante importante aunque aunque ya lo mencionamos me parece relevante mencionarla ¿no? si bien como comentaba ya los dos te permiten gestionar los riesgos de toda la naturaleza no me queda claro en el modelo como podríamos gestionar otros riesgos que no sean estratégicos o que estén a nivel de proceso o a nivel de actividades más abajo esa parte no la veo entonces a lo mejor yo lo que he observado con algunos chicos con algunos de mis alumnos y algunas organizaciones es que como empiezan ellos a gestionar sus riesgos estratégicos ellos se dan cuenta que es necesario gestionar los riesgos que están acá abajo ¿me explico? incluso lo que yo les diría es lo siguiente si solamente nos concentramos a gestionar los riesgos estratégicos porque por ejemplo mira una aplicación o un una sí una aplicación de este modelo y el modelo Oso en la administración pública nacional aquí les exige justamente analizar las dependencias públicas en el ámbito federal los riesgos estratégicos entonces tiene una matriz inmensa enorme que un día espero hablar de ella pero bueno tiene una matriz enorme y luego tienen tienen que presentar el programa el petar el programa de trabajo de los riesgos ¿no? hasta ahí está bien pero se quedan a nivel estratégico entonces ellos mandan a la función pública su matriz de riesgos estratégicos y entonces yo les he preguntado oye y analizaste los riesgos que están abajo no, no, no no pues también vamos a analizarlos y entonces la sugerencia sería si te sentas en los estratégicos no dejes o no pierdas de vista que necesitamos analizar los riesgos que están acá abajo y además que creen en algún momento determinado ya cuando tengamos el inventario de todos los riesgos de los procesos y de ciertas actividades van a tener que hacer un match para que estén alineados porque si no están alineados algunos riesgos entonces los riesgos estratégicos no están claramente o correctamente definidos ¿te explico? y es probable que un riesgo en un proceso pueda ser tan importante que requiera incorporarse a esos riesgos estratégicos no sé si me expliqué pero eso es una actividad que deberíamos de hacer en las organizaciones si es que solamente seguimos el modelo opuesto por ahí como dicen los riesgos pueden cambiar constantemente entonces por lo que me está diciendo ahí hago la similitud con lo que sé si los riesgos cambian constantemente no solamente te vas a poder enfocar en esos riesgos estratégicos que te estás diciendo y es ahí donde radica la importancia de también estar viendo los otros riesgos que puedas tener dentro de la organización claro porque si por ejemplo si cambias los equipos o dejas que los equipos se vuelvan obsoletos ahora con la tecnología si bien analizo los riesgos estratégicos está correcto pero digo no descuidemos que abajo en los procesos en las diferentes actividades también cambian las situaciones como tú comentabas yo estaba platicando de un ejemplo una máquina yo la tenía produciendo una calidad de producto entonces cuando hice mi análisis estratégico pues no pasaba nada con la máquina ¿verdad? como no hay riesgos a nivel de proceso pues hace un tiempo y ahí se me quedó insulta que después de unos años hay un riesgo por ahí que tengo operativo ¿verdad? en la planta y que si no lo consideré seguramente que me van a afectar los riesgos estratégicos entonces el tema era yo recomiendo si bien COSO me orienta a que esté trabajando con los riesgos estratégicos no descuidar los riesgos que tengo acá operativos administrativos y en algún momento ver que estén alineados porque si no están alineados uno de los dos está mal o los riesgos estratégicos o los riesgos operativos administrativos y otros tiene que haber una alineación entre ellos ese sería una me parece una consideración importante cuando estamos gestionando los riesgos ¿no? y quizás entraría un elemento adicional creo que para los dos cualquiera de los dos modelos que deseen o seleccionen para gestionar sus riesgos tenemos que aprender de las diferentes técnicas para analizar para identificar analizar y evaluar o estimar los riesgos o sea por sí mismas los modelos no me dicen creo que por ahí se habla más de la matriz de riesgos porque por lo que te decía la definición y varios elementos pero hay muchas más la norma ISO 31,010 maneja o bueno da una explicación de cuáles de esas herramientas me sirven para identificarlos cuáles para analizarlos cuáles para darles tratamiento o valorarlos y cuáles todos hacen todo incorporan en su concepción todos los elementos entonces si vale la pena o mi invitación es que a que conozcamos más no nos quedemos con la matriz de riesgos esa sería mi una consideración importante qué gusto conversar contigo Oscar se pasa rapidísimo el tiempo cuando uno está muy entretenido hablando de cosas que le gusta y así hemos terminado ya estamos llegando al final del episodio Oscar qué gusto tenerte nuevamente en este en este podcast quisiera que nos puedas contar en qué redes sociales te podemos encontrar si tienes alguna web en especial cómo podemos contactarte sí mira bueno puedes localizarme en LinkedIn está con mi usuario y ahí tenemos mi usuario es Oscar González Muñoz y mi como mi página de LinkedIn es asesoría en calidad integrar su negocio también tenemos un Facebook de Asina Asesoría en calidad que les estamos platicando desde desde México para el mundo compartiendo con Perú con Colombia con el que lo desee con todo gusto con toda Latinoamérica la hispana mejor súper sí con toda la hispana pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio qué gusto ha sido conversar contigo conocer la diferencia es un tema que ya te digo nos han pedido muchísimo los oyentes del podcast y ya se los teníamos se lo debíamos y acá lo trajimos con un buen profesional que nos aclaró muchísimo de las diferencias que tienen este tema gracias gracias yo encantado te agradezco Nicole la invitación y estoy abierto si hay algún tema otro tema que les pueda ayudar yo encantadísimo estoy en la orden gracias a todos los escuchas y bueno pues es un gusto es un placer muchísimas gracias Oscar conmigo será hasta un próximo episodio nos vemos hasta la próxima mañana nos vemos ¡nos vemos en la próxima! en la próxima! salo sau me hype si 嫌 ¡Gracias!